Autoridades correspondientes del municipio de Atlixco detienen a uno de los líderes de narcomenudeo llamado Jaime N. alias Iljimelo, quien lideraba el narcomenudeo en la zona de Atlixco y quien ha estado involucrado en los últimos hechos delictivos del municipio. Fueron las declaraciones de los testigos y detenidos en los últimos días por la policía municipal, se logró dar seguimiento a Jaime N. alias Iljimelo. Con esto se pudo integrar a la carpeta de investigación que permitió la colaboración con la Fiscalía General del Estado para derivar en su detención y aseguramiento por parte de la Policía de Investigación, quien lo trasladó a las instalaciones de la misma Fiscalía del Estado de Puebla. Sin embargo, cabe mencionar que como consecuencia de la investigación, se sabe que Jaime N. alias Iljimelo está involucrado en la distribución de drogas en el municipio y en los homicidios de los últimos días. Para recordar un poco qué es lo que ha acontecido en estos últimos días y meses, ha sido el feminicidio de una mujer, dos sujetos hirieron a su pareja, quienes se dedicaban al narcomenudeo, un joven que vendía papas en la colonia Benito Juárez, en donde llegaron a dispararle. También en una proveedora de zapatos que de igual manera le dispararon a un hombre de la tercera edad, así como también de embolsados, una cabeza en la colonia Ricardo Treviño y restos de cuerpo humano en la colonia de San Alfonso. Serán las autoridades correspondientes y del juez calificador quien determinará su tendencia. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.